Música Estamos movilizados cientos de miles de maestros Es mentira de que somos un mundo minoritario Los maestros, los estudiantes, los pueblos originarios Somos millones en todo el país Y somos los que estamos en estas calles, en estos plantones, en estas marchas Somos los maestros, somos los trabajadores Que tenemos identidad, raíces, historia Y esto es lo que debimos de defender Ante este justículo que detenta el poder económico y político En el país y en el mundo Música Música